hola a todos sé que les parecerá muy raro escuchar mi voz en uno de mis vídeos pero es algo nuevo que quiero experimentar así que espero que les guste mucho el día de hoy les traigo el vídeo del six fanarts challenge y bueno pensé que era una buena idea grabarlo porque son muchos fanarts de personajes que realmente amo y entonces pensé que era buena idea compartir el proceso con ustedes para que también vean un poquito cómo hago yo los dibujos quería aclarar que como tal en este vídeo no voy a estar mostrando la parte del boceto porque no me sentía cómoda ya que como saben son seis dibujos que estoy mostrando así que decidí que simplemente iba a ser el boceto sin grabar la pantalla para estar un poco más tranquila y ya después se iba a empezar a grabar lo que era el delineado sin embargo como ya habrán visto el primer dibujo no no hice esa parte como tal el primer personaje que dibujé es deku de boku no hiro academia y realmente fue un reto dibujar este personaje porque si me gusta y me encanta la serie pero jamás pensé que iba a ser este personaje así que fue un reto dibujarlo en mi estilo también porque ya sabrán que cada personaje de boku no hiro tiene como unas características muy fuertes y hacerlo en mi propio estilo era un poco complicado sin embargo al final creo que sí tuve un buen resultado luego empecé a dibujar a kaneki de tokyo gold esto me trajo muchos recuerdos porque hace tiempo hice un dibujo similar a este claro no tenía tantos detalles como la máscara o la mano pero era básicamente la misma pose y bueno aquí les estaré también poniendo esa imagen de hace bastante tiempo y pues si me trajo muchos recuerdos porque esta es una serie que desde hace tiempo que mi hermano y yo la hemos visto en emisión entonces nos gusta mucho y el personaje de kaneki también nos llama mucho la atención así que me gustó bastante dibujarlo y también bueno por lo menos en este dibujo fue todo un reto la parte de que kaneki tiene un color de piel muy pálido y su cabello también es blanco entonces se me complicó por esa parte pero sin embargo también eso me ayudó a meterle otros colores que hicieran que el dibujo contrastara que era más que todo luces verdes y rojas y también las sombras se las hice como un color así como verde que son como normalmente colores que se ven en esta en este anime y por eso pensé que era buena idea reflejarlos yo sé que en el anime como tal a él no le dibujan ojeras o como un poquito rojo abajo del ojo por el estilo de coloreado que tiene la animación japonesa pero yo pensé que sería buena idea agregarle esto porque pues si conocen al personaje sabrán que ha sufrido mucho y ha pasado por muchas cosas entonces pensé que era un buen detalle agregarle eso y la máscara no sé muy bien cómo sea una máscara de kaneki como en la vida real cómo se sienta la textura pero me la imaginé como que tuviera ese relieve de una boca real así que por eso le hice como si fueran dientes reales o si fuera como una encía real porque pensé que se vería un poquito más cool y bueno ya de resto lo que hice fue agregarle algunos brillitos para que se viera por lo menos la textura de la máscara que es como de cuero y ya ese fue todo el dibujo de kaneki ya luego empecé a delinear a Yukito de Sakura Cargator y la verdad es que o sea fue como un poquito difícil hacerlo en el sentido de que no conozco muy bien a este personaje pero creo que el resultado fue bueno y digo que no lo conozco muy bien porque pues yo creo que la mayoría de nosotros vimos esta serie cuando estaba en emisión en la televisión porque recuerdo que cuando era chiquita siempre lo pasaban en la televisión pero como fue hace tanto tiempo realmente no me acuerdo de cómo es el personaje sin embargo últimamente he estado viendo como reseñas de la serie opiniones también vídeos en donde hablan sobre este personaje así que he visto más o menos cómo es su forma de ser así que eso fue un poquito lo que quise reflejar en la pose que le hice y también en los colores que usé para pintarlo porque por lo que he visto su personalidad como muy tierna muy como calmada entonces pensé que era adecuado pintarlo con colores más pasteles que no son 100% pasteles pero sí son colores como más suavecitos que los que usé en los otros dibujos luego empecé con todoroki este personaje es mi favorito de book no hero academia y pues realmente fue agradable dibujarlo porque a pesar de que es mi personaje favorito no lo había dibujado antes y me alegre realmente cuando vi que me lo habían pedido porque por fin iba a tener la oportunidad de hacerlo bueno con relación a cómo lo pinté pues obviamente es el mismo proceso de los otros sin embargo ya aquí como ese plus que tiene la cicatriz de la quemada que tiene en el ojo y en un principio estaba preocupada porque pensé que no iba a quedar bien pero ya más adelante como que fui agarrando un poquito como la manera de cómo lo iba a pintar y también obviamente estuve mirando imágenes de referencia para para saber bien cómo lo iba a colorear y un detalle que también le arregle que creo que eso sí lo hice fuera de la grabación voy a acomodarle el ojo porque creo que en un principio lo tenía un poquito abajo pero ya al final luego se lo subí para que se viera mejor porque no me convencía como estaba antes y bueno con relación a los fondos en un principio van a ver que son de una manera y ya luego al final van a ver que son de otra totalmente diferente pero es que en un principio no me decidía cómo iba a hacerle los fondos a cada uno porque no quería que se vieran como de una manera muy recargada y poco estética entonces ya después estuve como probando otras cosas y terminé cambiándole el fondo totalmente ahorita como pueden ver estoy haciendo a suco de avatar en español se llamaba la leyenda de ang sé que en inglés se llama de otra forma pero pero bueno este es uno de mis personajes favoritos de la serie bueno yo creo que todos los personajes son mis favoritos y todos me gustan mucho porque realmente cada personaje tiene su pizca mágica sin embargo me gustó realmente dibujar a suco porque siento que a pesar de que los otros personajes también sean buenos suco tuvo una evolución grandísima durante toda la serie y se vio como como cambio en un principio era así como todo malo y ya después pues digamos que abrió su corazón a otras cosas y bueno aquí lo mismo que pasó con con todoroki también tuve que experimentar con la cicatriz de suco sin embargo está es como de un tono diferente y creo que es como más fuerte que la de todoroki pero igual como que experimente un poco ahí con la textura también al final que le agregué algunas luces de otros colores y también le agregué como si estuviera lanzando fuego sé que al final no queda como muy potente el efecto del fuego pero por lo menos está ahí la idea y más o menos se nota que él está lanzando ahí su fuego y bueno con este personaje creo que fue el primer fondo que hice con el otro estilo que quería hacer y me gustó más porque es bonito representa bastante el personaje pero es más simple y no como el primero que era muy saturado tenía muchas cosas y el último personaje es Seven de Mystic Messenger este cuando me dijo mi amiga que lo dibujara pues también me emocioné mucho para serles sinceras yo no he jugado este juego completamente he estado como un día o dos días como viendo más o menos cómo es el juego pero jamás lo termino porque es un juego que de verdad merita mucho tiempo y pues obviamente no tengo tanto tiempo como para dedicárselo totalmente al juego porque hay que seguir los horarios y hay que estar pendiente de cuando te llama el personaje o te escribes entonces pues no tenía tanto tiempo como para eso además que las veces que lo he intentado jugar he estado en temporadas de clases así que pues es más difícil todavía estar totalmente atenta al juego y pues también que este que es mi personaje favorito del juego según lo que tengo entendido es la última ruta que uno puede hacer como jugador y pues por la misma situación de que no lo he podido jugar mucho pues no he podido interactuar con este personaje así que pues simplemente me rindo y ya pues lo dejo así sin embargo ahorita estoy leyendo el manga sé que no se pronuncia así porque es un manga coreano pero pues el manga coreano que están haciendo ahorita de Mystic Messenger si lo estoy siguiendo y según lo que tengo entendido es más o menos la misma historia del juego pero obviamente le cambian algunas cosas y pues más o menos por ahí me estoy enterando de todo lo que es la historia y pues su personalidad obviamente ya desde un principio se sabe así que pues la tomé un poquito en cuenta para hacer la pose y pues sí me encanta mucho el diseño de personaje de todos los personajes de esta de este juego porque cada uno tiene como su cosa que lo representa o sea por lo menos este personaje tiene solo tres colores característicos que sería el rojo, el amarillo y el negro y los lentes también lo caracterizan mucho y así como él pues los demás también están como hechos de una manera muy particular que te hace reconocer al personaje al instante a este personaje también le agregué algunas lucecitas de colores complementarios para como para crear un efecto agradable este reto realmente fue un poquito duro porque yo creo que es la primera vez que hago a seis personajes en dos semanas yo creo que es tiempo récord pero sin embargo me gustó bastante como la experiencia porque a pesar de que como digo la pasé muy mal de todas maneras fue bueno por toda la práctica que tuve porque siento que sí me solté un poquito la mano así que pues aquí podemos comprobar esa misma frase que te dicen todos tus artistas que te gustan que es que si quieres dibujar bien tienes que practicar así que pues yo también se los digo a ustedes que yo sé que tal vez no vayan a ser muchos los que vean este video y que no van a ser muchos los que lleguen al final de este video pero sí los que estén ahí pues les recomiendo que practiquen y que se metan en retos así tal vez no vayan a ser como un resultado tan acabado para cada dibujo que hagan pero igual la práctica realmente ayuda así que se los recomiendo bastante y bueno eso fue todo por el video de hoy así que nos vemos en un próximo video Bye!